A todo volará, el juego se llama así Sola del interior, me deja muy frío a mí En ruleta rusa, no es segundo puesto Ni pretendo ahora, yo te toca eso ¡Para eso! ¡Venga a bailar! ¡Venga a bailar! ¡Venga a bailar! ¡A bailar! ¡Venga a 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 bailar! ¡Gracias! 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 Noche blanca de mi vida, nada niebla de miedo. Yo no solo me simpatizo. ¡Simpatizo! ¡Simpatizo! corazón de novenida es nada mas menor. Pero otros como yo, atrapados con salida según la situación ¿Dónde está el cambio? ¿A dónde entramos? ¿No somos yo? Si no somos el rebaño ¿Qué problema? ¡Pero no creo! ¡Nada, nada! O el coronavirus no puede todo llegar Sólo es el momento Y desde ese lugar ¡Nada, nada! O el coronavirus no puede todo llegar Somos el colecto y ese es el mar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lujen las hielas al lado de la ciudad Los chicos automáticos ya no quieren serlo más Las chicas del sexo maldita asechan al lugar Sus lágrimas que se besan lo vuelven conmigo Nada, 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 nada Somos el momento y este es el lugar Nada, 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 no se ve lo que va Somos el momento y este es el lugar Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!